tu siempre un nuevo vídeo de warriff estamos ganando meat con galio vamos a ver cómo nos va que la otra partida no fue como el cuerpo yo pensé que me tocaba kaisa me iba cali que bien sienta estirar las alas conmigo no me acaba me acaba de golpear este carnal pero así eso no sé y mira eso bueno no me encanta era nivel 2 antes que yo pero no pierde la experiencia es increíble o sea pegarle algunos complicados no perdí hay no perdí este también que rabia que no quiero acercarme mucho para que no me la hiciste todo el rato me esté dando y tal y tal que eso es lo que va a ser este cabrón todo el rato no le cogemos ese ahí sé que si el jungla viene lo podemos matar somos nivel 3 dejar que el puche para que los minions se metan bajo de mi torre no lo caso a no alcance vale si el jungla me gankear ahorita sería increíble creo que va a gankear arriba rata perdí el canon por por este cabrón creo que hay guaray le había matado eh eso es lo que hacen con set siempre pillate el reloj porque llegan tiran la sombrita aquí ahí y pelean y cuando ves que están le están dando duro llegan y va se van como unas locas porque así son todos los sets los sets y los fish y todos esos cabrones juegan así ese campeón hay que jugarlo así bueno no sé si hay que jugarlo así yo creo que le mato eh ah no no si le mato le mato flash o no tengo gente a la que inspirar pierde y pierdo el otro canon no ha matado ha gastado todo y no ha matado a nadie yo he gastado nomás flash le voy a meter prender pero creo que tampoco le he matado para la próxima team fight voy a pushar un poco porque esta es la canon me mata creo que falso tío me ha matado porque ha ido a comprar y ha venido con Ethan que falso loco que asco que te quite tanta vida es que es increíble yo casi le mato también porque si fuera si fuera ido a comprar yo tampoco tenía como escapar si fuera ido a comprar yo le mataba 3.000 3.500 loco what the fuck con una aquí bueno pues nada que paso y ahora que bien siento estirarla what the fuck no mate el minion No puedo llegar a tiempo ¡No! ¡Qué mierda, cabrón! A veces, tú ya lo has tirado y lo matan y no vas, cabrón. La ulti depende de otra persona, ¿sabes? La ulti de Galio es un completo desastre, loco. Este se muere. Depende de otro y si tiene ese fallo, pues te comes una caca, cabrón. ¿Sabes lo que te quiero decir? No puede ser así, macho. Y a veces, te lo pilla a quien no es. Había de aguardo, ¿no? Entonces te caga, porque a veces tú lo tiras ahí. Y te pilla... Pero, amigo, pero Galio, por el amor de Dios, amigo. Te puedes mover más lento. Y te mueves más lento, haz un viaje en el tiempo, cabrón. Entonces, eso es un problema, tú. Te ha pushado, ¿eh? Y a veces, como decía, tú seleccionas al... No, a ti, a este tipo. What the fuck? What? No tengo nada, tío. No tengo nada, tío. Fuck. Fuck me. Pelea, pelea, pelea. Te joder. Tío. Voy a pillarme esto... Ya subo quien es... Me daña la este, ni siquiera la coge increíble... No sé si me ha visto o este le ha avisado... Vale... No puede ayudar eh... Casi se muere... Uh... No sé dónde está el jungler... Primera torreta destruida... Vale, está en mid... Yo digo en bot... Quería pushar un poco más rápido para... Para... Para llevarme una placa pero... No, no va a poder perderla... Me encanta andar... Mis pasos suenan como trueno... Voy para allá... Voy para allá... ¿Atacar a este campeón? ¿No quiere? Tengo el hilo a quien... Sienta a estirar las alas... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... ¿Dónde está la dirección? Vale, GG, buena, buena, buena Hemos jugado bien ahí Ya meter flash, voy para allá ¿Hay dragón? Hay dragón Sí, hay dragón Me enteraba tú Me enteraba tú que había dragón, chicos No me enteraba que había un dragón Fuck Culpa mía, no me enteraba que había un dragón Si me pudieran ya no puedo hacer placas La Jeep va rotísima Lo cual es un plus para nosotros Porque la Jeep va rotísima Pero como Jeep está aquí, voy a irme Para no quitar la experiencia a ella Pero voy a quedarme porque viene el set Hicimos bien en no irnos Porque la Jeep está Está afiliada ya Y lo que nosotros tenemos que hacer Es jugar en torno a la Jeep ¿Cómo jugar en torno a la Jeep? Que no le maten ¿Me entiendes? Que no le maten Bien, ahora voy a negarle experiencia a seme Acepta el blue ¿Qué problema podría hacer, eh? Quita el jungle aquí Vale, me voy Vale, me voy El set Acá le iba a tirar eso Vale Vamos a intentar Ayudar, ayudar Ayudar, ayudar La bot A, al Jeep Vale Puedo flashear Y tirar Vale Bien Vale Yo iba a decir Podía flashear Y tirar Ahí está Uh, la vi retarde Vamos a poner Siempre poner War en jungle Enemiga Vamos a poner uno aquí Vamos a intentar Poder uno de los pájaros El equipo se ha rendido El Jeep GG El equipo se ha rendido Es que la Jeep ya iba Muy rota Y yo Me hice esa doble kill Y me ayudó muchísimo Vale GG GG Chico GG Siempre cuando Un compañero haya afiliado Jugar en torno a él Que no le maten Porque él es La victoria, ¿sabes? Él es el que está haciendo Todo el daño Él es el que puede carrilar En la partida En este caso Era Jizz Que iba muy muy fuerte Y este jungla Que se ha ido Y después ha vuelto Así que Nada La Jizz iba 12-1 Así que hay que jugar En torno a ella Así que Una buena partida La verdad La Jizz iba 12-1 La Jizz iba 12-1